Yo siempre donde voy la canto porque me gusta mucho, dice más o menos así Me dice de Mayurda Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está En la maldita del barrio Todo lo sobrequiere con ella El doctor se va a tirar un pase con nosotros Dice que el que quede contigo De ganar el premio mayor Pero lo de Un placercito, tarantana Se dile Que yo soy el hombre Que te empaluga Que te empaluga Ay, que mosa que te haga y tú te empaluga Baila, que te empaluga Que te empaluga Y que conmigo hay que tú te empaluga Bota que te haga y tú te empaluga Baila, campita, contigo más Sube Que no te quede serenata Que ya no te quede serenata Que ya a ti te empalga Que soy el hombre que te mata Que no te quede serenata Que ya a ti te empalga Que soy el hombre que te mata Que no te quede serenata Sube 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 Que yo soy el hombre que te manduga Que conmigo es que tú te esperas Que te gusta en el viaje y tú te esperas Baila en la pita conmigo Que ya no te lleven flores Que no te canta serenata Que ya a ti te dan amores Que soy el hombre que te mata Que no te lleven flores Que no te lleven serenata Que todo lo que te gusta Nena, si conmigo estás de peluca Que nadie te busque Que estás soñada Mamá, soy el que te quita la cara Lo que yo te doy Te quedé enamorada Nena, si conmigo estás de peluca Que nadie te busque Que estás soñada Mamá, soy el que te quita la cara Lo que yo te doy Te quedé enamorada Entonces dile Cómo fue mi tío que no seas nena Cuatro por cuatro Entre el mille pepe en la carretera Duro pa' duro pa' tu alante Yo soy el hombre que te manduga Que conmigo es que tú te peluca Va pa' campeta conmigo Má 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 Má